Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Caliente es mi zona, amazona, caliente es mi zona Tiene tu lava atrás, te quiero mostrar Me siento respirar, la muerte espera My love won't you love you cien mil horas La fina con su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La platina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La latina con su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, se es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina I'm crazy, crazy about her Every single day I tell myself she's like no other My mind knows what's safe for me But my heart keeps yelling, oh, that she's the mystery That I need to solve today I'll die if I don't Even though she's cool with me I'll get close, close enough to hear her thoughts I'll bring her next to mine And synchronize them to the beat That our hearts provide I don't know why she's a mystery But I need her in my life I just met her That she's right for me I know I need her in my life I know I need her I know I need her I know I need her in my life I'm falling, I'm falling for her Nothing more important in this world It ain't no other More precious, more precious, more beautiful All she says is music to my ears It's like I'm in heaven I need to see her every day I'll die if I don't Even though she's cool with me I'll get close, close enough to hear her thoughts I'll bring her next to mine And synchronize them to the beat That our hearts provide I don't know why she's a mystery But I need her in my life I've just met her But she's right for me I know I need her In my life I know I need her I know I need her In my life In my life